Juan Pablo Nicoletti, uno de los organizadores de los conciertos brindados en el Cine Teatro Páramon. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Pablo? Y contanos un poquito cómo comenzó a gestarse, qué es lo que se trató de mostrar en este evento. Bueno, esencialmente este concierto es la consecuencia del trabajo de un montón de gente, esencialmente los docentes de la licenciatura en música de la Universidad Nacional de 3 de febrero, entre ellos las Catedras de Instrumento y de Técnicas Corporales, nos ocupamos de organizar con ellos un concierto didáctico destinado casi esencialmente a los niños de los colegios de aquí de la zona. Por supuesto que esto no es posible si no es con la colaboración de los directivos de la universidad, de los coordinadores de las carreras. Todo esto fue un conjunto de directivos, docentes, alumnos, porque son todos los que estuvieron ahí, salvo algunos pocos, son alumnos de la licenciatura en música. Otros somos docentes que formamos parte de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. La realidad es que la licenciatura en música durante todo el año, y viene generándose desde hace varios años, desde su creación, viene teniendo una producción artística enorme. Todo eso se fue acumulando, este año fue directamente una ebullición, en la que se pudo, por ejemplo, la semana pasada, presentar una exposición de instrumentos, ahí en la sede de Caseros II, donde instrumentos de arcilla, escultóricos, que los crearon también los propios alumnos de la universidad, en las mismas cátedras, o sea, con los mismos docentes. Y aquí se aprovechó también la situación para hacer la parte didáctica, y con supervisión de los docentes, los alumnos puedan contarles a cada uno de qué viene cada instrumento, de dónde vienen, de cómo se tocan, quiénes lo tocan, y nosotros a partir de esta obra con instrumentos autóctonos, nos permitió también abrirlo a los niños. Soy alumna de la licenciatura en Música, esta materia ya cursé las de instrumentos, en las cuales nosotros aprendimos a construir instrumentos, a tocarlos, y a componer para ellos también. Yo estoy acá ayudando en todo lo que puedo, porque fue toda una experiencia que a mí me transformó como persona y como artista. El evento que vivimos hoy es un evento muy importante para los alumnos de la carrera, tanto como para los realizadores de la misma. El señor Alejandro Iglesias Rossi ha traído a la enseñanza musical académica el concepto de las artes marciales asociados a la música. Hoy pudimos ver a alumnos de la licenciatura de Música realizando formas de artes marciales, como también ejecutando instrumentos. Dos disciplinas perfectamente combinadas para la creación de un músico íntegro. Música Música ¡Gracias!